El mediocampista Carlos Gullit Peña fue presentado este martes como el último refuerzo de Cruz Azul para el Torneo Clausfra 2018 de la Liga MX y el exjugador de Rangers de Escocia dijo llegar con mayor madurez. Durante su presentación, que se llevó a cabo en la Noria y que estuvo encabezada por el director deportivo del Club Celeste, Eduardo de la Torre, el jugador apuntó que ahora está mejor en cuanto a su carrera futbolística y personal. Por su parte, de la Torre espera que el transfer de Gullit Peña esté listo para este miércoles, por lo que cabría la posibilidad de que pueda tener minutos en el partido contra el Guadalajara, pero la decisión la tendrá el técnico Pedro Caixinha. Notimex